INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Jardín Botánico de Plantas Medicinales En el Jardín Etnobotánico San Felipe Bacalar se encuentra el Jardín Botánico de Plantas Medicinales, el cual está dedicado a la difusión de la riqueza florística y permite observar las principales plantas medicinales en su forma botánica original, así como recibir información sobre sus propiedades y formas de uso a través de visitas guiadas. Reúne una colección aproximada de 100 especies medicinales, gran parte de ellas utilizadas en la medicina tradicional maya. Entre las plantas medicinales se encuentran la contrayerba, dorstenia contrajerba, utilizada en la medicina tradicional maya para tratar las mordeduras de serpiente, la rabia y la intoxicación por alimentos. Las hojas del ciricote, cordia dodecandra, se usan para tratar el dolor de estómago y la corteza para tratar la tos. Los frutos, semillas, hojas y corteza del chacá, burseras y maruba, se usan para tratar enfermedades digestivas, dolor de muelas e infecciones pulmonares. Las hojas tiernas molidas para tratar las quemaduras del Chechen, metopium brownie. Si te interesa conocer más sobre los usos de las plantas medicinales, ven a visitarnos. Te esperamos. Gobierno de México